Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinos. Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, co-dueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinos. Apúntele bien. Que es otra cosa. Independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinos es un consorcio en sí mismo. No forman parte del mismo las personas que... o los periodistas que trabajan. Prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución que establece. La inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio.